Este martes se dieron a conocer las nominaciones para los premios más importantes para la música latina, donde la academia se rindió ante el género urbano y le da mayor fuerza al agregar dos nuevas categorías. J Balvin recibió 13 nominaciones a la vigésima primera edición de los Latin Grammy, incluyendo dos álbum del año y dos grabaciones del año, seguido por Bad Bunny y Osuna, que obtuvieron 9 y 8 respectivamente, anunció la academia latina de la grabación. La confirmación de la sexta temporada de Prison Break a través de Amazon Prime ha llenado de alegría a los fanáticos de esta historia, que después de tres años de ausencia retomará su rumbo y traerá más acción, drama y desenlaces impactantes. La noticia fue revelada a través de la cuenta de Instagram del actor Dominic Purcell, quien interpreta a Lincoln Burroughs. El festival de Cannes, que no pudo llevarse a cabo en mayo debido a la crisis sanitaria, celebrará a finales de octubre una pequeña edición fuera de lo común, con la proyección de cuatro films de su selección oficial. Este minifestival arrancará en el Palacio de los Festivales, donde tradicionalmente se realizan las galas y las proyecciones del certamen.